Yo elijo Yo elijo trabajar para el beneficio del resto porque quiero, no porque debo Yo elijo luchar para que nunca vuelva al servicio militar obligatorio Yo elijo reconocer la diferencia entre acciones voluntarias y las forzadas por el gobierno Yo elijo defender la libertad, empezando por casa Yo elijo rechazar las imposiciones de la izquierda y de la derecha Yo elijo defender la autonomía universitaria Yo elijo oponerme a la legislación que intenta imponerme valores morales Yo elijo apoyar medidas que reduzcan los impuestos y el tamaño del gobierno Yo elijo informar a los políticos que, como yo, no tienen un presupuesto ilimitado Yo elijo defender una moneda que no pueda ser manipulada por los gobiernos Y contarle a todas las personas que conozco que la inflación es un robo Y los culpables son siempre los gobiernos y el banco central Yo elijo recordar que la responsabilidad es esencial para la libertad Yo elijo promover la descentralización Defendiendo el federalismo y la autonomía de provincias y municipios Yo elijo nunca cobrarte impuestos para satisfacer mis ambiciones personales Yo elijo decidir por mí mismo qué comer, tomar, leer o fumar Sin miedo a penas ni castigos Yo elijo enfrentar a los monopolios estatales y privados y al corporativismo que los promueve Yo elijo resistir cualquier tipo de dictadura, tiranía y autoritarismo Yo elijo respetar y difundir el principio de no agresión Yo elijo vivir y dejar vivir Yo elijo denunciar las injusticias Yo elijo nunca dejar de aprender Yo elijo difundir el mensaje de la libertad Acá y donde sea Sin importar cuántos la apoyan Yo elijo ponerme al inicio de la fuerza física O la amenaza de ella contra las personas o sus bienes adquiridos pacíficamente Yo elijo unirme a esta revolución de ideas Yo elijo ser libre Yo elijo ser libre Yo elijo ser libre Ser libre Ser libre Ser libre Yo elijo 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 ser libre Gracias por ver el video.